30 cosas que no sabías hace 5 minutos. ¿Te enteraste de que el famoso streamer casi convertido en celebridad Speed alcanzó el millón de espectadores en vivo recientemente? ¿Aprende estos 25 datos curiosos que hasta el más sabio le interesaría escuchar? Quédate hasta el final y sorpréndete. ¡Comencemos! Este gilibrista brasileño conocido como Emerson Machado decidió un día caminar por la cuerda floja sobre Praia do Norte, un mar embravecido en uno de los acantilados más sobrecogedores de la costa de Portugal. Emerson tiene 28 años y forma parte de un grupo llamado Western Riders, un grupo que ya está acostumbrado a hacer maniobras así. Y recuerda, si te está gustando nuestro contenido te invito a que te suscribas, eso nos apoyaría un montón. ¡Continuamos! ¿Sabías que para el estreno de Megalodon 2 los directores invitaron a varias personas a ver su estreno en el mar? Hasta les dieron salvavidas y toallas para poder disfrutar de esta obra en el ambiente más adecuado para ellos. A eso se le llama una gran premiere. Este es Gianni Místico, mejor conocido como Solar Pyro en su Instagram. Su nombre le queda al pelo, debido a que Gianni es un artista que crea retratos usando una lupa para quemar la madera. Por si te lo preguntabas, no, él no es el único que hace este tipo de obras. A este estilo se le conoce como pirografía solar y es un proceso fascinante de ver. Los pandas son animales muy bonitos, tiernos y abrazables. Sin embargo, como estás viendo en pantalla, no son la especie más lista que digamos, constantemente cayéndose de los árboles donde suelen descansar, llegando al punto donde hasta se acostumbran a vivir cayéndose. Aún así no dejan de ser animales adorables a mi parecer. Este es uno de los avances tecnológicos más curiosos de la era moderna y es que muchas personas están implantando chips con su información bancaria en sus manos. De esta manera podrán pagar por sus compras con solo acercar su brazo. Este es un pie de loto, una costumbre de belleza antigua china donde los pies eran deformados mediante técnicas dolorosas. Las uñas de los pies se cortaban, luego se rompían los huesos de los dedos para reacomodarlos por debajo de la planta del pie. Esto para dar forma a muñones de pequeño tamaño que eran vendados para evitar que el pie vuelva a su forma original. Una práctica que surgió en el siglo XX y afortunadamente hoy en día ya no se hace. Keeping up with the Katarsians es un reality show islandés que toma lugar en un canal de YouTube donde puedes ver a 5 tiernos gatitos viviendo en su mansión. Este reality gatuno es conocido por la gran mayoría de los habitantes de Islandia. Y sí, sí es una referencia a las Kardashians. ¿Sabías que hubo un futbolista profesional que no jugó ni un solo partido? Se trata de Carlos Kaiser Raposo, un futbolista que le sobraba en carisma lo que le faltaba en habilidad para jugar fútbol. Se mantuvo al máximo nivel varios años fingiendo lesiones, iniciando pleitos con la grada, pidiendo ayuda a los futbolistas de los cuales se hacía amigos y hasta obteniendo tarjetas rojas a los minutos de entrar para ser expulsado. Al menos puede decir que nunca perdió un partido, ni ganó uno. La tecnología llegó hasta en las mochilas en forma de pantallas LED que muestran dibujos. Pero qué belleza de mochila, hasta se me hace penoso usarla en vez de enmarcarla. ¿Sabías que Ringo Star apareció en un comercial japonés? Sí, es verdad. Apareció en el comercial japonés de una marca de jugo de manzana en 1996. Como dato extra, Ringo en japonés significa manzana, y Star se pronuncia parecido a una palabra para exprimido en japonés. Si ya pensaste que lo viste todo respecto a animales, te presento a este oso con una caja en su cabeza subido al tope de una torre de comunicaciones en una base militar en 2020. Nadie sabe cómo pasó, pero pasó, aunque afortunadamente logró bajarse de la base sin hacerse daño. Burkina Faso tiene el desagradable récord de ser el país con más matrimonios entre primos, con más de la mitad de matrimonios celebrados siendo entre parientes. Parece que ahí todos son norteños. Aquí puedes ver cómo algunas de las escenas más sorprendentes del cine fueron grabadas para obtener las tomas y ángulos vistos en pantalla. Es fascinante. En toda la historia de Lego ha habido 70 colores de piezas disponibles, aunque actualmente hay varios de estos colores que ya no existen y son una rareza de encontrar, como el verde satín transparente, que es el más raro de todos. La canción de feliz cumpleaños es la más conocida de todo el mundo en casi cualquier idioma. Sin embargo, ¿sabías que Warner Music recibe regalías anuales por la canción Happy Birthday? Aproximadamente unos 2 millones al año. Comida extraña hay en todas partes, pero ¿comida que pueda lastimarte? Pues sí, en la India. Este es el Fire Pan, el aperitivo que se come en llamas. Como indica su nombre, consiste en un pan compuesto por una mezcla de especias, muaguas, frutos secos y azúcar envueltos en una hoja de betén, pero todo prendido a fuego. ¿Y a ti, te gustaría probar este aperitivo? Porque a mí sí. Y ojo, porque si te está gustando el video, te invito a que nos regales tu me gusta, te suscribas y actives la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos videos. Este es el Sheafield United Club, un club que juega en la Championship, la segunda división de Inglaterra. Este club tiene la peculiaridad de ser el primer club de fútbol que jamás ha sido formado, siendo creado el 24 de octubre de 1857 por Nathaniel Kreswick y William Prest. Esta es la Magnavox Odyssey, la primera consola de juegos de toda la historia, creada en 1972. Para jugar en esta consola, los jugadores debían colocar una lámina en la televisión y usar su imaginación para jugar, puesto que la consola solo podía mover una luz en la televisión. ¿Te gusta la comida y las explosiones? Pues este video te va a encantar, puesto que muestra comida ampliamente querida explotando en cámara lenta, filmado y subido por un usuario de YouTube que combinó sus dos cosas favoritas. Es un video cuanto mucho curioso de ver. Una modelo de pasarela tiene una altura de 1.78 metros en promedio. Evidentemente hay algunas excepciones, pero una modelo de pasarela mayoritariamente es alta. ¿Sabías que la forma exterior de tu oreja es igual de única que tu huella dactilar? Nadie en el mundo entero tiene una oreja con la misma forma exterior que la tuya, lo que te hace único en este mundo. El gol más rápido jamás hecho en un partido fue entre los equipos el Río Negro Capital y el Soriano Interior. Fue hecho por Ricardo Oliveira el 26 de diciembre de 1998 y ocurrió tan solo pasados 2.8 segundos del pitido inicial. La Orquesta Sinfónica de Londres iba a presentarse en el primer y último viaje del Titanic. Sin embargo, para su fortuna, cambiaron de barco última hora, salvándose de un destino trágico. ¿Sabes por qué los duraznos tienen una especie de pelo recubriéndolos? Porque los duraznos se defienden con esta pelusa irritando a sus depredadores naturales, y así evita que el agua se acerque al centro, preservándose mejor. ¿Y recuerdas el dato sobre Speed que mencioné al inicio del video? Bueno, aquí lo tienes. Si hay alguien que está haciendo las cosas bien es el streamer iShowSpeed, que este año terminó de convertirse en casi una celebridad, viajando por todo el mundo, siendo nominado a premios de stream y siendo conocido por la gran mayoría de personas. Sin embargo, Speed acaba de hacer historia al superar el millón de espectadores en uno de sus streams caminando por las calles de Indonesia, y su reacción no dejó a nada que desear. Y con razón, imagínate a un millón de personas dedicándote tiempo al ver tu stream en tiempo real. ¿Y tú? ¿Fuiste uno de ese millón de espectadores en el stream de Speed? Por cierto, por aquí te dejo otros dos videos más, y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nunca nuestros próximos videos. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!